¡Suscríbete al canal! ...se llama el álbum de Slash y es probable que Michael salga en gira con el guitarrista Crespo de los Guns N' Roses. Por el otro lado, el vocalista Lainey Staley grabó un proyecto musical junto a Mike McGrady, el guitarrista de Pearl Jam, por supuesto, y junto a miembros del legendario grupo de Seattle llamado Screaming Trees, al cual le llamaron como banda Mad Season y se espera que el LP salga el mes de abril de este año 95. Jerry Cantrell, por la otra parte, el guitarrista y el principal compositor de Alice in Chains, se encuentra ahora componiendo para el próximo disco de Alice in Chains de la banda y se rumorea insistentemente que puede que realice un LP como solista mostrando otras facetas musicales porque, de hecho, siempre he dicho que Jerry Cantrell de verdad es un gran guitarrista y tiene muchas ideas que superan el concepto de Alice in Chains. Informaremos al respecto, pero ahora vean Alice in Chains del LP debut de ellos, Facelift, una joyita, la gran canción We Die Young. Momento de una pequeña pausa en Headbangers y ya volveremos con los legendarios y clásicos de Kiss, quienes tienen muy buenas razones para tener ahora en Headbangers un 3x1 en bloque con ellos porque hace un par de días celebraron 21 años de carrera desde que salió el primer álbum, el debut de ellos homónimo llamado Kiss. Aparte ahora con la finalización del comentado libro acerca de la historia oficial del cuarteto neoyorquino, viene esto llamado Historia de Kiss, Kiss Story, que será un libro que desde febrero se empezará a distribuir, esperemos que nos llegue rápidamente el próximo mes. En este momento los Kiss se encuentran en plena gira por Japón en conmemoración del tributo llamado Kiss Match. Ustedes conocen el... bueno, ahí lo pueden notar. Está la pantalla, en la pantalla también trajo ese, esa promoción a Kiss para el agrado de miles de fanáticos de Latinoamérica presentando un gran show en donde dejaron en claro que los tipos saben hacer música en grande, como los grandes pueden hacerlo. El legado del rock'n'roll de Kiss. Luego de presentarse por Australia en el mes de febrero, vuelven al estudio para terminar de grabar su nuevo álbum, el número 27, con el afamado productor Bob Ezrin, famoso por su trabajo con Pink Floyd y también en el clásico Destroy de los mismos Kiss. A todo esto también, Paul Stanley la semana pasada estuvo de cumpleaños, cumplió 45 años, así que también se lo merecen. A la vuelta comercial es un 3x1 con los grandes del rock'n'roll, God gave rock'n'roll to you, Tears are Falling, un poco de todo de videos que nos hayamos mostrado acá en Headbangers. El legado de la música metálica. Kiss, ya volvemos.